Tengo fotos que a lo mejor no he subido A ver Esto era en casa de Ibai Este es Sprint Yo sacándole el dedo, tengo varias fotos así Este fue el día de la fiesta Acá hay fotitos chidas Simón Mira, acá hay fotos chidas Esto soy Karchez y yo, ya estábamos un poquito pedos Ahora Karchez y yo sin flash Esta foto es increíble No la puedo enseñar completa Porque creo que esta persona es Nimu Que bueno que me di cuenta Pero tengo un Pogcham de Sprint Y tengo foto también con Sprint Ya estábamos bastante pedos acá Mira, esta también No se ve una mierda Y esta también está chida Esta la iba a subir pero me veo No sé, como que se me ve panza de papá Pero simplemente porque la camisa era muy oversized No me sirve tanto Le mandé 500 bits con una manita así Así que nada Juan, ¿qué pasa con Juan ahora, boludo? ¿Qué le pasa a Juan? Oye, este chico sigue así Y lo mato en la tercera velada del año, eh Me ponen a Bijin en una esquina Y a Sprint en el otro A ver, ¿qué está haciendo? Me ponen a Sprint en una esquina A Bijin en la otra esquina Lo mato, eh Estoy hablando 100% sincero Puedo contra los dos ¿Qué dices tú, baboso? Me ponen a Sprint en una esquina A Bijin en la otra esquina Lo mato, eh Ah, ¿se quiere cagar a piñas? A ver, a ver, a ver Me dijeron que tú estás hablando mal de mí Así que ahora que te estoy viendo Dime las cosas en la cara Eso te lo hicieron mientras cogías Este tipo tuvo el acostón de su vida Y lo dejaron así Eso no fue en una pelea, eh No, no, no A ese tipo lo acaban de hacer El amor de una manera increíble Pero es que le hago así, eh ¿Tengo tenedores más gruesos que Sprint? Tengo Tengo cucharas con más cuerpo que Sprint, eh Mira Te queda como amenaza No te metas con la persona equivocada No te metas con más